Hola a todos los viñedictos, ¿qué tal estáis? A ver, dando un paseo por estos viñedos de altura Fijaros lo que hemos colocado ahí No sé si la veis, es una estación agroclimática Entonces, ¿qué objetivo tiene? Colocar estaciones en el viñedo Pues al final lo que os vengo siempre repitiendo Que el conocimiento es poder tomar mejores decisiones ¿Qué conocemos con eso? Por las condiciones del clima Temperatura, humedad, velocidad del viento Precipitación, humectación Humectación y temperatura ven en ese dispositivo blanco Fluviómetro es ese negro Velocidad de viento y dirección ahí arriba Y aquí también radiación Y una sonda de suelo que me falta por poner Que tenga una salida más para sonda de suelo Y este es el receptor de toda la información Y el que lo manda Y el que lo manda con el comunicador En este caso al dispositivo móvil A la nube En este caso es un equipo de C-Sense C-Sense es una compañía española Os enseñaré otro día la aplicación porque es muy chula La verdad es que es muy intuitiva, muy fácil de usar No hace falta conocer mucho de tecnología Y al final ¿Qué buscamos con esto? Pues información, saber cómo está el viñedo Cómo lo está pasando Para tomar decisiones De tratamientos En este caso nos va a indicar riesgos de enfermedades Saber cómo vamos con el ciclo fenológico Cuando podemos esperar que sucedan Cada uno de los eventos La floración, la brotación En este caso la vendimia Y eso nos va a permitir Tomando decisiones Sobre todo cuando vamos a ir ejecutando Cada una de las acciones Entonces al final Y el tema de humedad de suelo Cuando está empezando a padecer estrés La planta Aunque todo esto hay que reforzarlo Con la información que te da el cultivo Hay que venir y ver la viña Lo que te permite esto Fijaros, nos estaba dando Riesgo alto de oído Y veis que aparece un poquito de oído por ahí O sea que es verdad Que pese a que hemos tratado Riesgo de oído es alto Y podemos tener focos En general el viñedo está muy muy limpio Pero ratificamos la información Que nos está dando En este caso el equipo Con síntomas que aparecen en algunas cepas Y esto nos obliga a estar en alerta Si las condiciones de clima Son buenas para que aparezca el hongo Y encima lo confirmamos Pues habrá que seguir Cambiando la estrategia Para que Para que no se nos apodere Y tengamos una buena cosecha Una cosecha de calidad Entonces bueno Os iré contando un poquito más De las cosas que hacemos Con las estaciones Pero hoy sobre todo Quería presentarosla La importancia de De seguir mediendo Teniendo información Y tomar mejores decisiones Un saludo a todos